Y para finalizar hoy viernes repasamos la agenda deportiva del fin de semana para nuestros equipos de fútbol, futbol sala y baloncesto que retoman la actividad tras una semana de paro. Partido muy complicado el que afronta este domingo la Unión Manilva Club de Fútbol en casa del líder. El Malacca se está mostrando intratable en su campo y el Manilva llega esta jornada con muchas dudas tras el empate cosechado ante la peña de los compadres en casa. Otro dato en contra de los manilveños es el bajo rendimiento que se está mostrando como visitante. Aún así los de Ángel Parla tratarán de dar la sorpresa este domingo a partir de las 4 de la tarde. Además en fútbol los equipos Benjamines juegan en la tarde de hoy. El Manilva A recibe al Estepona con el liderato en juego a las 5 y media de la tarde, mientras que el Manilva B jugará a las 6 y media ante el Colegio San José. En Prebenjamines y en la jornada del sábado Fuen Girola los Boliches unió Manilva a las 11. A las 12 jugarán los Alevines, el Manilva A en San Pedro y el Manilva B en Estepona. El equipo infantil líder de su categoría recibe al Calamijas este sábado a las 4. En Juveniles, a Laurín de la Torre, unió Manilva el sábado a las 5 de la tarde. Para el domingo nos queda jornada de liga educativa en Las Viñas que enfrentará a las escuelas de fútbol de Manilva y de palo ante el segundo de la liga. Se trata de la última salida de la temporada del conjunto manilveño que ya no se juega nada. Todo lo contrario que el equipo local que está luchando con el Estepona por el título. El partido se jugará esta noche a las 10 menos cuarto. En baloncesto, el equipo del Instituto Manilveño afronta las semifinales de la Copa Colegial en Málaga ante el Maristas. El partido se jugará este viernes a las 7 de la tarde. Ya en la jornada del sábado el equipo manilveño junior jugará en Casa del San Pedro a las 9 y media de la mañana. También el sábado tendremos cuádruple enfrentamiento entre EBG Málaga y Manilva. En Premini Basket a las 9.45, en Junior Femenino a las 11 y media, en Infantiles a la 1 y en Mini Basket a las 5 de la tarde. Además tendremos jornada doble de liga educativa. El sábado a las 5 Manilva Cártama y el domingo a las 10 Manilva-Benalmadena. Por último, este sábado a las 11 de la mañana, el pabellón municipal de Las Viñas acoge el interesante torneo de karate de Manilva 2015.